Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, estamos con el colegio 2017 y hoy vamos a jugar el juego que estábamos jugando y hoy vamos a hacer la tercera parte, estamos en la historia, quedamos aquí, recuerden, ahora que vamos a estar, seguiremos, 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 hace rato que no juego chicos, así que hay que matarlo chicos, matémoslo, matémoslo, toma, no, puto, puto viola, maldete, toma, no te dejaré, no, él tiene más vida, pero yo tendré más, miren mi vida, miren mi vida, miren lo que haré, será esto, ahora tengo 1400 y tiene 1500, eh, maldito violador, no, no, déjate, déjate, uy, mi mamá, veamos cual será el ataque sorprendido de este, toma, una, el mismo, 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 defiéndete soy el más pro de todos los juegos miren la vida que le queda contra la mía james sí y sólo me contaba y hay un poquito presentación pero hemos ganado chicos ganamos a coja definitivo ahora veamos todo aquí pierdería literal pero ahora solamente es un juego pero no recarga de mi amor mejor a la vida y díganlo a dejar que defiendas todos mi pincel toco y gohan es muy fuerte defiéndete no alcance este es un reto difícil no no ya perdí chicos si le gané tomo violador yo hay un poco que te presenta chompere te voy a tirar esta caja te voy a tirar otro más ay maldito esperamos a que se acerque acércate acércate ahora toma esto para toma esto ahora toma esto quizá igual aquí tengo harta vida no 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 quiero ah sí toma no no defiendete casi casi con suerte alcancé ya vamos a tirarle esto toma miren chicos esto es gracioso porque lo tiro con la boca miren 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 mi personaje o sea al buu mirenle ah espérense ahora mírenle la boca ay qué hice ahora sí mírenle la boca ah ah lo tiro con el pico ah ah te lo meto por el pito tomé tomá no 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 vieron a dos de todas todo lo que te pego te pego te pego te pego te pego te pego no vieron el pico toma en mí igual uy toma si le gana que es malo le ganó al tiro mira dos más y lo mató mira uno y no no te defiendas ¡Defiendas! También te chompera. Yo me enojé. ¡Gohan, puto Kai! ¡Gohan, no! ¡No lo hagas, Gohan! ¡No, Gohan! ¡No me mates, Gohan! ¡No, ten piedad! ¡No, no, no! ¡Gohan, puto! ¡Gohan, no, no! Voy a tener que matarlo. ¡Jab, jab, jab! Haciendo estas cosas antes de tomar. Muy bien. Tirarle uno de estos. ¡Oh, machi, machuque! A ver, toma. ¡No, me ganó! ¡No, puto! ¡No, no, no, no! ¡Esta que me mata! ¡Chicos, qué! ¡No, otro más! ¿Es en serio? ¡Sí, le gané! ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¡Uy, casi! ¡Hagamos otro, Gohan! ¡Toma esto! ¡Ah, no alcanzas! ¡Tremate! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Gohan! Aunque yo debería ser Gohan, pero... Yo soy fiel a jugar bien. ¡Next! Muy bien, sigamos. ¡Next! ¡Yu! ¡Bellito! ¡Bellito! ¡Bellito Super Saiyan! Contra Boo. Ya le gané. Y yo soy el Pech. El Pech. Voy a transformarme. O sea, voy a hacer esta trance. Esta trance. Toma esto ya. Y otro más. Por si acaso. ¡Chips! Lo entendiste. ¡Le gané! ¡Sí! ¡Él es malo! ¡Él es malo! Bueno, era bueno porque yo le gané. Yo cuando yo le estaba usando el gané, pero... ¡Toma! ¡Ah! ¡Espate! ¡Ja! ¡Qué coincidencia! ¿No? ¡Chu! ¡Ayú, Wok! ¡Te presento al Zompire! ¡Ay, no te pide! ¡Te pide! ¡Zompira! ¡Maldito! ¡Pum! ¡Todo guy! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Toma esto! ¡No! ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo gané! Por eso nomás. ¡Tigámosle otro! ¡Ya! ¡Tiramos de cuatro de estas bolitas! ¡Ya! ¡Listo! ¡Le hemos quitado mucha vida, chicos! ¡Chicos! 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 ¡Para arriba! ¡No! 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 ¿Saben que Boo es un violador? ¡Es gay! ¡Literal no! ¡Violador! ¡Violador de Tulas! ¡Violador! ¡Violador de Tulas! ¡Violador! ¡Violador de Tulas! ¡Violador! ¡Violador de Tulas! ¡Toma! ¡Chúpame la que cuelga! ¡Chúpame la que cuelga! ¡Dale! ¡Tú violador! ¡Chúpame la que cuelga! ¡Ya! ¡No! ¡Puto violador! ¡Puto violador! ¡Toma! ¡Dale! ¡Chúpame la que cuelga! ¡Ah sí! ¡Chúpame la que cuelga! ¡La que está acá abajo! ¡La que está ahí en medio! tu violador toma no te pongas celoso porque soy más fuerte de toma esto no está en 100 no puede ser no lo dejaré ganar no te dejaré ganar toma esto el último más y creo que lo mato toma de como es esto posible hoy acaso a defenderme pero me está pegando corre 1 vamos a tirar lo james 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 y lo mataremos esto va a ver toma si gane con una bolita débil y le gane a él él es muy débil no gané el buchico contra goku súper muy bien yo soy king kong miren como recargo no empate muy parecido no como me gano toma esto ya cuál será el ataque sorpresa del buchico o una cosa parecida muy bien no te comparas contra mí ya bueno literal porque este bucho es más fuerte que ese el super saiyan 3 es más fuerte que pero pues solamente por un poquito toma esto ya te voy a pegar te voy a pegar hasta que te canses toma ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá no 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 eso no es justo jaja te trolleé soy el troleador soy el troleador 7000 el troleador ah no me peguen porque me pegas goku sen si es buena persona goku tú eres buena persona hasta con los villanos toma esto ah goku por qué no por qué no me invitaste al torneo no en vez de a freezer 7000 8 ay miren lo que tengo yo y miren lo que tiene goku ya sí gané chú ayu woki te pese chú ayu woki te pese pere chú ayu woki te pese pere sí gané es fácil ganar algo con super saiyan 2 o 1 que no quieres nacer 1 o 2 no sé tiramosle este y vamos a matarlo a puños a puños a puños a puños no 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 dije a puños y después dije a puños o lo maté a puños jaja 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 no puede ser hemos ganado como porcentaje bueno sigamos hemos ganado más de 100 veces oh super saiyan 3 oh si no pero por qué yo contra él muy bien esta pelea literalmente él es más fuerte pero yo mantengo todo el rato mi fuerza él de repente en cualquier momento se debilitará y lo mataremos ten esto ya no dejaré que me haga nada escuchaste nada escuchaste nada escuchaste nada te quitar tu vida no quiero más vida quiero tener 1500 aléjate puta mira quiero quien quiere tener 1500 a ver espérate sale espérate que te esperes que te esperes que te esperes espérate ahora sí muy bien toma eso ya toma 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 eh no 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 ey no es justo ey no es justo toma cuando me dejes de pegar te tiraré un granja oh que poder esta vaca ese poder eh ten esto y ya win jajaja eso es injusto vamos llanando vamos llanando toma esto ya no defiendas todos mis golpes eso fue increíble que eso fue increíble que eso fue increíble que eso fue increíble no sea oye no me golpes eso me duele chicos quien quiere que lo matemos quien quien lo mataremos a puños 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 y más puños a los 40 dejaremos de ay oye esperen deje que ve está haciendo el mismo truco copión ven acércate no como es que él lo hace y yo no me lo roba ladrón yo lo quiero hacer primero acércate ya 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 estamos muy cercanos eh toma eso toma esto toma esto hay que matarlo que el último jameja mejor de boo y lo vas a matar kid boo kid boo lo va a matar kid boo kid boo quien más kid boo kid boo quien más no hay nadie parecido ni igual toma no es no es fuerte pero él siempre se esfuerza y mató a goku super saiyan 3 y y y así es vencido bueno en realidad no la serie no pero en un cómic contra Vegeta super saiyan 2 eso nos gusta a ver a ver a ver a ver a ver veremos esto ya no te comparas contra mi no te comparas contra mi toma ya no como me ganó no 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 puto violatar puto violatar puto 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 violatar que quiere que yo tenga más vida eh eh quien así se hace miren ya oh si oh si toma esto no no hagas el resplandor al final contra mi no pero como es que me gana maldito Vegeta este Vegeta si es un desafío creo que el más contra Goku te entrenaré te entrenaré hasta matarte ya aléjate de Kid Buu Kid Buu lo mató quien más quien más Kid Buu quien más Kid Buu te va a re violar el más fuerte de todo el mundo te diré jamejas como puto no se le olvida a nadie como es si le gusta la serie de The Walking Dead corre que hay que matar a Buu porque aquí Buu sale carrera y los toma esto te dice a Vegeta y Vegeta se defiende como una gallina hey hey mataremos a no 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 te traeré un cabello a viajar cuando me deje de lanzar cosas ya muy bien vamos 2 ah yo voy ganando por siempre toma esto no es necesario que me empates no dejaré que irse a hacer que ya no puto violador puto violador yoga maldito puto violador yoga doctor bebe violador yoga doctor bebe violador yoga doctor bebe violador yoga baby baby está embarazado cachan como me lo esquivo no puto violador puto violador toma 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 eres débil ya 4 No, tiraremos, pero te tiene que hacer daño Toma esto ¿Pero cómo es que se defiende? Puto Vegeta, puto Vegeta, puto Vegeta, puto Vegeta Aléjate, puto Vegeta Toma esto, Vegeta, ya Al fin, ya lo mataremos solamente a puños Hey, Vegeta Vegeta estúpido Hey, hey Ja, ja, lo maté Con cuatro golpecitos Hemos matado a Vegeta, Super Saiyan Uno, dos, no sé cuál sea Muy bien Ahora soy Goku Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Dale like y suscribirse Adiós, espero que les haya gustado este video Si le tienen que darle like O si no, le diré a Goku que vayan a sus casas Les traerán el teléfono Y les rompo el teléfono en toda la cara O si no, llamar a Vegeta Ya, le diré a Goku Si no se suscriben, le diré a Goku que vayan a matarlos a la casa O que les viole O que les mate a su madre Todo, pero suscríbanse Dale like Y denle comentarios Por favor, adiós Boing Boing